Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza y se termina esta cerveza Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Cuando no tengas dónde ir Y no te sangre la nariz Cuando te duela la cabeza Y se termina esta cerveza Me voy a poner a fumar sin preocuparme nada más Total, ya es tarde pa' volver Total, ya es tarde pa' soñar Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus cartas, yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas, yo romperé tus cartas Yo romperé tus cartas, yo quemaré tus cartas Para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas Para no verte más, para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas, para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos Yo quemaré tus cartas Para no verte más Para no verte más Yo romperé tus fotos